seguidores de notifarándula bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento y mucha atención tristeza entre los seguidores del periodista juan diego alvira del canal caracol no se lo esperaban acá te contamos todo en detalle quédate hasta el final a través de sus redes sociales el presentador publicó la razón de su ausencia en el programa matutino en el programa matutino el canal caracol el presentador y periodista juan diego alvira estaba ausente durante varios días y los espectadores han despertado dudas de acuerdo con algunas publicaciones en sus redes sociales publicó algunas imágenes en las que presuntamente el presentador podría estar disfrutando de unas vacaciones en una de las fotografías de su cuenta de instagram aparece un vaso de cerveza en la que tienen la siguiente descripción de vacaciones y de una cervecita helada para la imagen que dio para deducir su posible destino o una foto en la que se puede ver un plato de costillas de cerdo en la que se puede apreciar el hotel braurei en estas dos últimas palabras escritas en alemán traducen cervecería y patio cervecero adicionalmente en uno de los portavasos se puede leer una palabra en inglés una reconocida marca de cerveza en europa algunos seguidores no esperan para comentarle a juan diego su cariño sus publicaciones disfruta plenamente tus parecidas vacaciones te extrañamos todas las mañanas que disfrutes nos hace muchísima falta descansa y recárgate de energía para la vuelta son algunos de los mensajes su nuevo proyecto de youtube desde el mes de enero del presente año periodista apareció en su canal de youtube haciendo transmisiones en vivo como todo un youtuber hasta el momento cuenta con 8710 suscriptores la razón por este nuevo proyecto alvira respondió explicó que se debe a su nuevo reto personal hay que buscar otras maneras de traer ingresos al bolsillo sobre todo cuando tienes una hija de cuatro casi de cinco a la que le piden útiles escolares hasta decir no más aquí estoy tratando de jugarme la señaló al inicio del proyecto el trastorno que llevó a juan diego alvira acudir a un tratamiento con cannabis la situación según alcanzó a explicar duró un tiempo largo en alguna oportunidad llegó al canal con zapatos diferentes y con términos de tinto y aguas aromáticas se enfrentaba a diario para combatir el cansancio y la falta de energía que implicaba no dormir conscientemente de su estado recurrió a muchos tratamientos como higiene del sueño medicamentos pero cuenta que nada funcionaba de hecho un neurólogo llegó a recomendarle dejar de ver el noticiero pero lo que es una anécdota una serie de hechos que sólo dan cuenta de un periodo abrumador para el presentador pues no dormir causa irritabilidad depresión y un sinfín de consecuencias en la vida de las personas es también la realidad que enfrentan según estudios realizados por investigadores del departamento yo era un zombie una especie de dormido viviente no sé de dónde sacaba fuerzas y la lucidez para decir lo que tenía que decir pero al final tuve la fortuna de oír por ahí que el cannabis es una de las alternativas así que de alguna manera se deshizo de todas las dudas y tabúes y mitos en torno al uso de este medicamento medicinal y después de entender que la medicina no contenía el componente psicoactivo que por lo general tiene este producto comenzó a llevar un tratamiento a que poco a poco se fue adaptando hasta lograr poder recuperar el sueño y volver a ser el juan diego alvira que día tras día aparece en la pantalla chica llevando la información más relevante a los colombianos suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho toca la campanita y youtube te notificará mis nuevos vídeos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana dale like comparte y comenta acerca de la ausencia a juan diego alvira en el noticiero del canal caracol te hace falta lo extrañas comenta